Buenas, hoy estoy en World of Warcraft otra vez para enseñaros a hacer otro logro. Este logro se llama un paseo alocado, lo que consiste es recorrer toda la cohetepista Zara en cohete y el logro para venir a hacer el logro es en Calimdor, en la zona Zara que es la que está justo al lado de Orgrimmar. Puede hacerse desde las coordenadas 50.80 70.00 o 60.00 20.50. En cualquiera de los dos puntos se puede hacer, si todas las marcas de puntitos es la cohetepista. Bueno, pues es un logro muy fácil de hacer porque es rápido, no hay que hacer prácticamente nada, es solo hablar con un goblin, no necesitas poder ni volar y con nivel 12 así puedes venir porque hay un ascensor y te subes arriba de la torre. Eso si, el logro es solo para Horda, ya haré otro para compensar de solo Alianza. Y bueno, hay que hablar con el goblin y sencillamente pedirle que te lleve a la otra terminal. El resto de opciones, si no pone la palabra terminal, no vale, tiene que ser terminal. Bueno, pues aquí os dejo el paseo, un poco rápido porque es un poco larguillo, son casi tres minutos de dar vuelta en el cohete. Y bueno, como vais a venir vosotros a hacer el logro, tampoco vais a perder mucho tiempo viendo mi paseo y vosotros lo vais a ver también. Espero que os sirva, que os guste y muchas gracias por haber visto el vídeo.